Buenos días mi gente, mis amigos de YouTube Hoy me traen esta moto Yamaha RX100 año 81 Para arreglarle el sistema eléctrico que no le funciona nada Entonces, la persona quiere que la pongamos corriente directa para ponerle luz LED Y para que no necesite encender la moto para que le prendan las luces Así que bueno, le traigo este material Acuérdense, suscríbanse al canal, denle a la campanita para más comentarios Y empezamos Ya procedimos a desarmar la moto La RX100 año 81 Y bueno, como pueden ver Ya la tenemos desarmada Completa Entonces Vine y me di la batería De ella y no sirve Le pusimos esta batería acá Para ir ensayando el sistema eléctrico Ir mirando a ver que hacemos Para ver si funcionan las cosas, si no funcionan Lo cierto es que llevo aquí sin ningún tipo de carga Así que bueno Vamos a proceder a revisar Acá adelante El de la multímetro Para ver que tiene Donde va la switchera que digo Disculpen Bueno aquí estamos Este es el cable Como pueden ver El que va a la switchera Entonces Vamos a proceder a medir si nos está llegando corriente De acá Y si nos está llegando corriente Nos está llegando corriente Aquí tenemos Una cosa Una punta de prueba Improvisada Porque es que las puntas de prueba Que compro Siempre se me dañan Y tuve que hacer esto Y esto me ha durado más Así que bueno Como pueden ver Aquí Este es el Cable positivo Que viene de la batería Es un cable rojo Es un cable rojo Y Vamos a proceder a ponerlo Para que ustedes miren Y vean como prende Entonces El retorno Aquí tenemos un cable Aquí arriba tenemos Un cable Negro Aquí tenemos un cable Negro con blanco Estos son los que hacen Que la moto prende y apague O sea Que corte la corriente del motor Pero Aquí el retorno De este rojo Sería este marrón Ya que las llamadas Del cable central O el cable Que alimenta Todos los circuitos En las motos pequeñas Siempre es el marrón Entonces ponemos aquí En el marrón Y vemos que no prende Pasamos el switcher Y No hace nada Entonces vamos a proceder A hacer un puente Con este cable acá Así que Ya volvemos Bueno ya hicimos el puente Ahora ponemos Este cable Entre el marrón Y el rojo Vamos a ver que sucede Ya ahí Me debería estar llegando corriente A los circuitos De la moto Como los direccionales Y otros circuitos Pongamos acá un momento Esto Pongamos esto acá Y Y Solo caer Conectamos bien Este Negativo Y Veamos Como pueden ver aquí Si nos llega el circuito Hay un cable marrón Que es este cable Marrón que se ve acá Este cable Veamos que ya le llega corriente Como pueden ver Ahí prende nuestra punta de prueba Ahora Hagamos algo Probemos Aquí el pito Ah No tiene pito Probemos el pito No pita Prendamos Las direccionales Aquí empezaron a funcionar Las direccionales O sea Quiere decir Que es sinónimo De que el switch Estaba malo Y que no funcionaba Ahora El sistema Que vamos a hacer Nuevamente Es Que vamos a Poner esta moto Que trabaje Con corriente directa Le vamos a eliminar Este sistema De carga Que ellas traen Que es un diodo rectificador Y el diodo Va directamente A esta batería Que es una batería De 6 voltios Vamos a poner 12 voltios Y vamos a poner Corriente directa Entonces Para hacer Nuestro primer trabajo O lo que vayamos a hacer Necesitamos Primero Para esta volanca Sacar Esa corona Que se pueden ver Ahí Esa corona Ahí adentro Para hacerle un trabajo A ver si ella es 12 voltios O es 6 voltios Y para proceder A convertirla En una bobina Para corriente directa Con un regulador De corriente Que no sea Un regulador de onda Sino un regulador De AKT De AKT 110 O de AKT NKD Que es lo que más se usa Lo más barato Y lo más fácil De conseguir Bueno Voy a pausar el video Para no hacerlo Más largo Y sacar La volante Y sacar la corona Ya volvemos Gracias Voy a mirar O sea Ahí se las acerco Voy a mirar Entonces El trabajo Que vamos a hacer Es A esta bobina Esta bobina Es la que se encarga De cargar La moto Esta bobina Se encarga De mandarle corriente A esta Para el encendio De la moto Vamos a trabajar Así que bueno Volvemos Enseguida Ya lo saqué Otra cosa Que le voy a explicar Con este sistema Va a quedar Corriente directa ¿No? Pero Normalmente En una moto No normal Es un amperaje De 3.5 amperios Aquí no va a producir Por ahí Uno Uno Un amperio y medio Entonces ¿Qué pasa? Esta volanta Es muy pequeña O sea Tiene nada más 4 imanes ¿No? Mientras que Una volanta moderna Ya trae 8 imanes Entonces Siempre vamos a ver Afectado más Que también La bobina Es más pequeña Una bobina De moto Normal Como una moto china Trae por ahí 7 bobinas De carga Entonces Siempre merma El voltaje Siempre merma El amperaje Pero si funciona Ya lo he hecho En varias motos Y si funciona Si trabaja bien Dura la batería No la quema tan rápido Así que bueno Vamos a hacer esto Vamos a buscar una Bobina esta de 12 voltios Y colocársela Para adaptar El sistema Aquí tenemos que hacerle Una pequeña Modificación A esta Bobina de luces Para que nos queden Trabajando con CDI Del que ya dijimos Anteriormente En el video Que es un CDI para motos china Aquí en Colombia Más que todas Las motos comunes Que lo usan Son las AKT Especial 110 La FLE La SL La NKD La KT X125 Ese Regulador de carga Es el que le vamos A colocar Así que bueno Voy a buscar Una bobina de esta Y me voy a ir Con el cautín Hacerle las modificaciones Que necesitamos Ya volvemos Bueno mis amigos Volvimos Buscamos la bobina La bobina Que pude conseguir Para que le sirviera Fue una bobina especial DDT 125 Y 175 12 voltios Modelo viejo Entonces Ya la puse acá Y si Si calza los tornillos Pero tengo que modificar Mira aquí La volanta medio Me rozó un poquito Como pueden ver Entonces Aquí también Aquí también Hay que rebajarle Un poquito Para que no pegue De la volanta Ya que la que tenía Era de 6 voltios Y miren como está Rebajada acá Entonces que voy a hacer Voy a Necesito que me baje Por ahí unos Unos 3 milímetros Lo que voy a hacer Es acá Con una pulidora Cortar Por aquí Donde está Este rebordito Cortar Para que la bobina Baje más Y no me pegue De la volanta Entonces Que es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Les explico Esta bobina Trabajan así Este cable Va pegado A la masa O a la tierra De la moto Es negativo Bueno Aquí sería Masa O tierra Porque esto Es corriente alterna Pero entonces Aquí En este Va las luces En este cable Solo Y en este cable Que va acá Que es doble Son dos pelos Va la carga De la batería O no En este dos En estos dos Van las luces Y en este Va la carga De la batería Que vamos a hacer Este terminal Lo vamos a eliminar Vamos a eliminar Este terminal Y de aquí Vamos a sacar Otro cable Ese cable Lo vamos a conectar Al regulador Con el que es De un solo pelo O sea Este sería un cable Y este otro Que van a entrar En nuestro regulador De corriente Y este No lo conectamos En ningún sitio Sino que lo aislamos Con termo encogible Porque este no No va a hacer Ninguna función Este es la unión De las dos bobinas Ya que esto es Una bobina Por dentro Y otra por fuera O sea Este Es la unión De estas dos bobinas Que hay aquí Entonces este No lo vamos a utilizar Este no lo vamos a pegar A masa o a tierra Sino que vamos a poner Un cable acá Un cable acá Para conectarlo En nuestro regulador Como les dije Bueno aquí Soldamos El cable Que está solo Con el amarillo Y el que era Masa Que tenía El terminalcito Se lo quitamos Yo le puse Este termico Encogible Del otro Y lo conectamos Acá O sea Las dos puntas Que son solas Acuérdense que Esta era la masa De la bobina Ya no va a ser Masa Sino va a ser Otro retorno Al regulador Y este Que estaba solo Que era el de la carga De la batería Va directamente Al regulador Estos que están acá Que como pueden observar Eran dobles Esta es la unión De una bobina A la otra O sea Este Ya no Ya no No va a ser nada Este lo vamos a aislar Le vamos a poner cinta Y no lo vamos a conectar No lo vamos a conectar De ningún lado Así como pueden ver Bueno De aquí tenemos Nuestra bobina De 12 voltios Es más grande Mucho más grande Que la otra Como pueden ver Vean Este es una de 6 Y este es una de 12 Vamos a proceder A montarlo en la moto Y hacer la conversión Con el regulador De corriente Y aquí puse La bobina Y para que vean El trabajo que hice En la bobina Se lo voy a explicar Con el multímetro El multímetro Lo ponemos aquí En el número En el color verde Y amarillo Que son los cables Que salen De nuestra bobina De abajo Y vamos a ver Ahí nos está marcando 1.4 de unio Que es lo que necesitamos En la bobina Y como pueden ver Aquí pongo Y necesito que no me haga masa O sea Vamos a ponerlo aquí En nuestra continuidad Ahí en continuidad Entonces necesitamos Que no tenga continuidad Con el chasis Así que aquí Ponemos acá Y no tenemos continuidad Que es lo que necesitamos Ahora vamos a proceder A poner el regulador Acuérdese El multímetro siempre En escala de 200 ohm Vamos a ver Ya monté la tapa Ya puse el regulador Este es el regulador Como lo pueden ver acá Ya le pusimos A funcionar aquí Las direccionales Eso es No tenía casi nada Pusimos a trabajar Las luces Aquí pusimos A trabajar las luces Eh Que más Como podemos ver aquí Entonces Este cable amarillo Venía por acá Y se conectaba Con este Este que está acá Entonces Este cable Era el que alimentaba Con corriente alterna Todas las luces Lo que hicimos Fue sustituir Este cable Que es este amarillo Que está aquí Amarillo con rojo O amarillo con rojo Que viene del comando Y lo pegamos A este cable Que se activa Que es el marrón El de la corriente central El que activa La energía Cuando pasa del switch Ahora como le dije El amarillo Lo conecté con este De la pacha Que se conecta Con este amarillo Del regulador El verde Lo conecté El blanco Que sería el rosado Acá El rojo Que es el de la corriente Va directo al cable Que va a la batería Que es este Y este verde Va directo a la masa Que es este Que está aquí Ya tocaría En teiparlo Echarle cinta Aislar todo Para proceder A la prueba La última prueba Que sería con el multímetro Y encendiendo la moto Ya como pueden ver Ya aquí terminamos la moto Ayer la probé Pero con un bombillo amarillo Y no funcionó Ahora Hoy le pusimos un bombillo LED Así que bueno Acelera un poquito Ahí amigos Así funciona Acelerándola Ahora prestamos la luz Ahí tiene la luz Prendida Acelera un poquito Como pueden ver Le pusimos un bombillo LED Y funciona perfecta Ahora falta sustituirle El bombillo Atrás por un LED Y aquí como pueden ver Como esta moto No tiene unos imanes buenos Tiene dos imanes Tres, cuatro imanes Nada más Siempre hay que acelerarla Tantico Para que funcione Por ahí se mantiene Así que bueno Eso es todo amigos Acuérdense Suscribanse al canal Denle me gusta Para seguir subiendo contenido Aquí está la RX100 año 81 Así que bueno Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.